Biografía de San Arsenio Arsenio significa fuerte, valeroso, valiente San Arsenio fue uno de los monjes más famosos de la antigüedad Sus dichosos refranes fueron enormemente estimados Las gentes hacían viajes de semanas y meses con tal de ir a consultarle y oír sus consejos ¿Educador fracasado? Cuando el emperador Teodosio el Grande buscaba un buen profesor para sus dos hijos El papa San Damaso le recomendó a Arsenio que era un senador sumamente sabio y muy práctico en los consejos que sabía dar Y así durante 10 años tuvo que estarse en el palacio imperial tratando de educar a los hijos del emperador Aracadio y Honorio Pero se dio cuenta de que el uno era demasiado atrevido y el otro demasiado apocado Y desilusionado de ese fracaso como educador de los dos futuros emperadores Dispuso dedicarse a otra labor que le fuera de mayor utilidad para su santificación y salvación Remedio Y estando un día orando en medio de una gran crisis espiritual mientras le pedía a Dios que le iluminara lo que debía hacer para santificarse Entonces dispuso irse al desierto a orar y hacer penitencia con los demás monjes de esa soledad Pruebas de humildad Cuando llegó al monasterio del desierto los monjes sabiendo que había estado tanto tiempo viviendo como senador y como alto empleado del palacio imperial Dispusieron ponerle algunas pruebas para ver si en verdad era apto para esa vida de humillación y mortificación El superior lo recibió fríamente y al llegar al comedor no lo hizo sentar a la mesa sino que lo dejó de pies junto a su mesa Luego en lugar de pasarle un plato de comida le lanzó una tajada de pan al piso y le dijo secamente Si quiere comer algo recoja eso Arsenio se inclinó humildemente recogió la tajada de pan y se sentó en el suelo a comer El superior al observar este compartamiento admirable le consideró lo suficientemente humilde como para ser recibido como monje Y lo aceptó en el monasterio diciendo a los demás religiosos Este será un buen hermano Correcciones respetuosas Arsenio había pasado toda su vida en el alto gobierno y en lujosos palacios Tratando con gente de mundo y conservaba algunas costumbres mundanas que los otros monjes no hallaban como corregírselas porque le tenían mucho respeto Entonces dispusieron irlo corrigiendo indirectamente y poco a poco Así por ejemplo él acostumbraba a montar la pierna mientras estaba rezando en la capilla Y los demás para quitarle la tal costumbre le dijeron a un monje joven Que mientras rezaba tuviera la pierna montada y que ellos le llamarían la atención por eso Y así lo hicieron Regañando fuertemente al joven por esta actitud Arsenio entendió muy bien la lección y se corrigió San Arsenio se hizo famoso por sus penitencias extraordinarias Un día llegó un alto empleado del imperio a llevarle un documento en cual En el cual se le comunicaba que un senador riquísimo le dejaba en herencia todas sus grandes riquezas y que se fuera a reclamar El santo exclamó Antes de que él muriera en su cuerpo yo morí en mis ambiciones y avaricias No quiero riquezas mundanas que me impidan conseguir las riquezas del cielo Y renunció a todo esto a favor de los pobres Con frecuencia pasaba toda la noche en oración Los sábados al anochecer empezaba a rezar de rodillas con los brazos en cruz Y permanecía así hasta que caía por el cielo por el suelo desmayado Tenía 40 años cuando abandonó el palacio imperial Donde tenía todas las comodidades para irse a un tremendo desierto donde todo faltaba Después de los 40 a los 95 años estuvo orando, ayunando y haciendo penitencias en el desierto Por la conversión de los pecadores, la extensión de la religión y el perdón de sus propios pecados Como hombre de mundo y de política que había sido Sentía una gran inclinación a tratar con la gente y a charlar con los demás Y en cambio hacía todo lo posible por retirarse del trato con todos Y vivir en la más completa soledad Cuando un día el superior le llamó la atención Porque no se prestaba a quedarse en charla con numerosísimas personas que iban a consultarle a responder Dios sabe que los quiero con toda mi alma y que gozo inmensamente charlando con ellos Pero como penitencia tengo que abstenerme lo más posible de las charlatanerías El Señor me ha dicho que si quiero santificarme Tengo que aceptar la mortificación de apartarme del trato con las gentes En verdad que a cada persona le lleva a Dios a la santidad por caminos diversos A unos le hace santos haciendo que se dediquen totalmente a tratar con los demás para salvarlos Y a otros les ha pedido que con el sacrificio de no tratar con la gente Le ganen también almas para el cielo Sus dichos famosos Por muchos siglos ha sido estimado enormemente los dichos o frases breves Que San Arsenio acostumbraba decir a las gentes Desde remotas tierras iban viajeros ansiosos a escuchar sus enseñanzas que eran cortas Pero sumamente provechosas Recordemos algunos de sus dichos Muchas veces he tenido que arrepentirme de haber hablado Pero nunca me he arrepentido de haber guardado silencio Siempre he sentido temor a presentarme al juicio de Dios porque soy un pecador El religioso debe preguntarse frecuentemente ¿Para qué abandoné el mundo y me hice religioso? Y responderse Me hice religioso porque quiero santificarme y salvar mi alma Si esto no lo consigo he perdido totalmente mi tiempo Esta frase ha conmovido a muchos santos Por ejemplo San Bernardo la tenía así escrita en su habitación Bernardo ¿A qué viniste la vía religiosa? Quiero salvar mi alma y santificarme San Arsenio pedía consejos espirituales a monjes que eran muchísimo más ignorantes que él Me preguntaron por qué lo hacía y respondió Yo sé idiomas, literatura, filosofía y política Pero en lo espiritual soy un analfabeta En cambio estos religiosos que no hicieron estudios especiales Son unos especialistas en espiritualidad y de ello saben mucho más que yo Un religioso le preguntó ¿Por qué los sabios del mundo que conocen tantas ciencias y han leído muchos libros Son tan ignorantes en lo que se refiere a la santidad Y en cambio tanta gentecita ignorante progresa tan admirablemente en lo espiritual? Y el santo respondió Es la ciencia Infla y llena de orgullo Y en un corazón orgulloso Dios no hace obras de arte de santidad En cambio los humildes conocen su debilidad Su ignorancia y su insuficiencia Y ponen toda su confianza en Dios Y en ellos si hace prodigios de santificación nuestro Señor Presencia imponente Era muy conocido por su presencia venerable Alto, flaco, bien parecido Con una barba larguísima y muy blanca Su hermosa figura escollaba entre los demás monjes Y su santidad superaba la de los demás compañeros Las gentes lo veneraban inmensamente Y sus consejos han sido apreciados por muchos siglos Que Arsenio ruegue por nosotros y nos consiga una santidad como la suya Biografía de San Arsenio Suscríbete al canal